Buenos días Arranco el vlog caminando Estoy yendo a la casa de mi mamá a desayunar Me quedé cerca así que puedo ir caminando perfectamente Este camino acá que yo estoy transitando ahora Me trae muchos recuerdos Yo antes cuando tenía caballos Una época de mi vida Salía a andar a caballo por acá Me encantaba la verdad Miren que lindo que es Bueno espero que les guste este vlog Me van a estar acompañando un par de días Así que nada Se esconde mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está Bueno chicos me estoy cocinando algo rapidito Unas milanesas con unas papitas Y me voy a ir apando que voy a ir acompañar a una amiga Que tiene que hacer unos trámites Me busqué una ropa súper cómoda Deportivo, negro Y un busito que lo amo Es así negro y tiene como que la manga Grandecita Y no sé lo amo Bueno ya me bañé Me estoy acá planchando Este flequillo La otra vez me comentaron Que me venían a mí Y les daba ganas de hacerse flequillo Yo literalmente En estos momentos Odio mi flequillo Voy a poner estas gotitas En el pelo Se suponía que yo hoy arrancaba las prácticas O sea no arrancaba la facultad Pero si arrancaba las prácticas Y ayer nos comunicaron Que al final no las empezábamos Yo veo una desorganización O sea no puede ser que un día antes Nos avisen Que no empezamos las prácticas Yo ya había lavado mi túnica La mochila Todo Obviamente yo prefiero estar de vacaciones Pero bueno nada Un día antes que te avisen Es como medio una tomada de pelo Porque nada Uno tiene sus tiempos Y organiza todo Y bueno Te cambian todo a último momento Bueno voy a ir a hacer los mandados Para comprar la cena Todavía no sé que voy a cenar Pero les muestro después Lo que vaya a hacer Todos los días me estreso Porque voy a cocinar Creo que voy a comprar carne picada Y voy a hacer tipo Con fideitos y queso Una de mis comidas favoritas De la vida Y voy a hacer Y voy a hacer Bueno chicos Comenzamos este nuevo día Hoy me levanté Once y media de la mañana Estoy aprovechando Estos últimos días de vacaciones Para dormir Bueno Hoy la verdad Me tendría que poner a limpiar Si Lo voy a hacer No No tengo ganas Hay días que me levanto motivada Digo hoy voy a limpiar Pero hay días que no Me da ganas Así que hoy no voy a limpiar Eso No se sientan culpables De la mandarina Al solcito Son las más ricas Estas mandarina Hello Bueno Pasó un ratito Yo vine a la casa Yo vine a la casa de mi mamá Si no después dice que no la venga a visitar Bueno Y nada Vamos a tomar mates Y disfrutad el sol Que lo tengo acá La parte de atrás No hay que ir Yo relato el partido La saca Cavani La tiene Roberta Carla Saca Anacleta Saca el primer tiro Anacleta La agarra Roberta Bueno No sé cómo se ve Espero que se vea bien Bueno Tuve una tarde hoy Bastante productiva Fui a visitar a mi mamá Después viene una amiga a casa Tomamos unos mates Y nada Ahora me bañé Estoy pensando Qué comer hoy La verdad Tenía ganas de comer Tipo algo rico No sé Pizza Algo de eso Pero creo que mañana Vamos a ir a comer con mi abuelo A una pizzería Así que No quiero comer hoy Pizza de vuelta Miren Otra vez pegué Estas fotitos En mi heladera Y nada La idea es Ponerle cosas Tipo así Me gustaría Como que Imanes Lindos Ay no sé qué toqué Porque mi Mi heladera tiene esto Que nunca supe Cómo se usa No sé Trae como varias funciones Arre Se ponía a hablar De la heladera Bueno Todo nada Bueno gente Hoy es sábado Me estoy yendo al shopping Bueno nada Vamos a ir al shopping Que se viene el cumple del agua Y se va a ir a comprar unos campeones Ahora voy a pasar por el mecánico A ver si mi moto Está pronta Yo salí con el pelo mojado Todo Si no me da bueno No me interesa la verdad Desayunito No saben lo que me acaba de pasar Se me cayó el celular Cuando fui a bajar el mecánico Para buscar la moto Y se me partió la pantalla Tiene vidrio temprado y todo Pero se me partió tipo arriba Donde no cubre el vidrio temprado Me cago el día eso Pero bueno Buenas vibras Fran ¿Cuál fue tu compra de hoy? Me compré una pelota Porque la mía se me rompió En busca de campeones Bueno ya salimos del shopping La U se compró sus regalos La Ganchi se compró la pelota Que les mostré Y mi abuela me compró Un deportivo para mí Para el invierno Que se viene el frío Así que nada Ahora nos vamos A la mañana ya estamos en invierno Sí, a la mañana ya estamos en invierno Sí, a la mañana ya estamos en invierno Sí, a la mañana ya estamos en invierno Pero está Ahora se viene Ahora se viene Ahora vamos a comer Yo tengo mucha hambre Empezamos con... ¿Cómo se dice abuelo? Pisa No, pero... Cuando comes algo antes de... ¿Con la picadita? Sí, con la previa La previa La previa a la comida Bueno, a ver Vamos a probar la pizza Ya la probé, pero... Está rica Es bien al horno Viste, te das cuenta al piso Sí, te das cuenta al piso Sí, te das cuenta al piso Oye, la buquina Tipo... Trae hasta palmito, abuelo ¿Te acordás que nosotros siempre comíamos acá? Antes Mmm... Con su papel y con música Oye, es grande que un pan y una sal de cueva Trae ensalada rusa De tomate ¿Y té? ¿Y té? ¿Papá vino? ¿Papá? ¿Papá? Bueno, a ver Vamos a probar el churrasco Con huevito Si la carne está rica Está buena Porque la carne... Viste que viene media dura Pero si viene... Bien ¿Qué le estás jugando, abuelo? Muy rico Miren chicos, este es el deportivo Bueno, miren, es así el deportivo Es azul Con morcillito, tuki Y miren 599 El precio en lo que estaba Y si llevabas dos Te quedaba dos por uno O sea que pagabas solamente uno a 599 O sea, más que un regalo, una oferta Así que nada Súper calentito, con puñitos Bueno, ya me puse el deportivo Con una camperita azul Y esta riñanera Hoy es total azul Estoy yendo a buscar mi moto La otra vez Me pusieron en un comentario Maru, ¿por qué no usas más tu moto? Y yo les dije Que la había dejado abandonada Que no la estaba usando Bueno Cuando me pintó Usarla de vuelta Porque nada Como estoy todo el día en la facultad Llego y no... Si tenía casi algún mandado Agarraba la moto de mi novio y chau Y la mía, como no tenía nasta La había dejado ahí Bueno, fui La compré nasta Y cuando la fui a prender No me prendió Así que la tuve que llevar al mecánico Y nada, recién hoy La fui a buscar Así que ahora nada Estoy yendo Así que nada Estoy contenta Porque voy a tener la motita Obviamente ahora La voy a empezar a usar Y no la voy a dejar tirada No, no Bueno, chicos A la tarde Me fui a tomar mates Con mi pareja Y bueno, nada Y fuimos a hacer unos mandados Y eso fue lo único que les grabé Bueno, recién llegué Ya me voy a dormir Nos vemos mañana Que va a ser el último día del vlog Te saca esta campira Porque si no me va a dar calor Y bueno, nada Estoy cansada Así que quiero dormir Ya me puse pijama Lo único que me puse pijama En la parte de abajo Ay, me tiemblan los ojos Me hacen así los ojos No sé por qué Pero hoy todo el día Me temblaron los ojos No sé si es por estrés o qué Bueno, chicos En la mañana me levanté Me sentía súper mal Así que no les grabé mucho Pero fui a la feria Bueno, chicos Ya volví a la feria Me hice algo rapidito Para comer La verdad que Me sentí un poco mal Por eso no Me duele la panza Por eso no les hablé antes No tenía ganas de hablar Cuando recién me levanté La verdad No estoy como para gastar plata Así que en la feria Hice unas compritas Pero tipo mínimas De cositas que vi justo ahí Bueno, acá Pero cositas baratas Encontré esta billetera De Carolina Herrera Creo que es original Gente, si no lo es Yo para mí es original Miren, trae acá El cosito que dice Carolina Herrera Y trae acá En los cierres y eso Las iniciales Para mí es Aparte que es una excelente calidad La billetera la verdad La tengo que limpiar obviamente Pero nada Está súper buena Y me salió 100 pesos O sea, tampoco puedo pedir mucho Bueno, después Me compré esta gomita así Que es tipo peluchito Miren Llegan a ver Es tipo peluchito Y me compré Unas Pinsitas De las que tengo puesta ahora Debo tener el pelo horrible Pero bueno, nada Pinsitas Ay, se me cayó Y bueno, ahora me voy a pegar Un bañito por arriba Porque me voy a bañar de noche Para mañana ir a la facultad Y voy a ir a acompañar a una amiga Que quiere ir hasta el Jant A comprarse un termo Y me dijo si la acompañaba La voy a acompañar Porque para estar acá el pedo Por lo menos salgo un rato Pero bueno, ya me bañé Me puse esta remerita nueva Con este chalequito negro No sé qué les parece Y un jean negro Con blanco Ay, bueno, no sé si se puede ver No importa Me voy a peinar Gente, y sabe que me voy a hacer Una colita alta Siempre que salgo voy a lo clásico Pelo suelto, pelo suelto Entonces está, hoy me quiero hacer una colita Aparte que voy a ir al Jant O sea, no es que voy a ir a un lugar muy guau Así que nada Y voy a ir un ratito Porque después tengo que llegar Y estudiar Lamentablemente Tengo que estudiar Tengo que ir a salvar a mi abuelo también Antes que se vaya Así que nada Esos son los planes Volver Dentro de todo temprano Ahí me hice una colita Me la hice así nomás La verdad no siento que me quede muy linda Pero bueno Ahora me voy a planchar el cerquillo Que lo tengo asqueroso Así que nada, eso No tengo muchas ganas de producirme Es más, no sé si Ni siquiera me voy a maquillar Así nomás, gente No, como que tampoco tengo muchas ganas de ir No me siento muy bien Pero nada Por lo menos algún rato Y aprovecho el último domingo de vacaciones Lo que yo hago para plancharme el cerquillo es Enchufo la planchita Y luego la desenchufo y uso el calor Porque si está muy caliente A mi por lo menos me deja el cerquillo horrible Ah, y me voy a pasar también tipo acá Y después me echo unas gotitas Bueno chicos, ya me estoy yendo Y tiene una pinta de que va a llover O sea, el cielo está súper nublado Bueno, ya llegué Ahora me voy a bañar Porque me tengo que lavar el pelo Me voy a hacer este baño de crema Me voy a secar el pelo Porque con el pelo así Si me acuesto así Mañana me levanto con el pelo Como una loca Y nada, y tengo que apuntar las cosas para mañana Por suerte no me toca cocinar hoy Va a cocinar mi novio Bueno, me voy a secar el pelo Pero odio tanto secarme el pelo Que voy secándome de a poquititos Porque un ratito paro Un ratito paro Porque si no, no sé, se me cansa la mano Bueno, acá me guardé bizcochuelos Para llevar mañana de desayuno Este tupper me lo compré hoy Me compré este también tipo rosadito pastel Y este verdecito pastel también me lo regaló mamá Bueno, y ahora me voy a guardar agua para mañana Bueno, ahora tengo que pensar qué me voy a poner Siendo consciente que a las 6 de la mañana hace un frío de caza Bueno, gente, ya me voy a dormir Comí algo súper rico Que es una de mis comidas que más amo No sé si más amo, pero me gusta comerla Y no la como casi nunca Que es tipo polenta, jamón, queso Polenta, tipo pastel de polenta y jamón y queso Me encanta Hizo mamá y fui a buscar Ya me acosté La idea es dormirme medianamente temprano Porque mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana Igualmente tengo los horarios cambiados Pero bueno, está No, nada No, nada